El Kung Fu es un arte marcial de origen chino que se basa en una serie de movimientos de ser y ataque que permiten al practicante tener un acondicionamiento físico y reflejo, así como un aumento en su coordinación psicomotriz. En la Academia Woodland Martial Art Studios se enseña un Kung Fu tradicional de formación no deportivo, ya que su objetivo es que las personas se desarrollen física, mental y espiritualmente, además de buscar que encuentren en el lugar una forma de expresión. El maestro José Luis Jaso Cruz indicó que aunque la mayoría de las personas llegaban a la Academia para aprender a defenderse cuando no habían sufrido ningún tipo de ataque, con el tiempo comprenden que no necesitan hacerlo, ya que se forma la autoestima y un sentido de seguridad que se proyecta a los demás. El Kung Fu es un arte marcial de origen chino, se basa en una serie de movimientos de defensa y ataque que le permiten al practicante tener todo el físico, convicción, su reflejo y todo su coordinación psicomotriz se ve aumentada. Además de la estabilidad emocional, física y mental, ¿qué más beneficios se puede traer? Fíjate que los alumnos encuentran un lugar en donde estar, es muy muy interesante, tenemos muchos alumnos en nuestra sala de alumnos que si su clase es a las 6, están aquí desde las 4, porque se vienen a hacer la tarea, les gusta estar aquí. Tienen una formación en la educación, la camaradería, el respeto, siempre está presente. Nunca nadie es más que nadie y siempre ha habido tu vida. En nuestra escuela, alguien que tiene un nivel más alto que tú, tiene el compromiso de enseñarte o de, si tú le preguntas algo, tiene el compromiso de ayudarte. Entonces se encuentran un sentido de pertenencia muy bonito. A los estudiantes solo se les exige el mejor potencial que puedan dar, ya que a través del tiempo descubren que pueden desarrollar habilidades muy interesantes. No existen limitantes, solo la forma mental de no poder. Los alumnos aprenden 5 valores fundamentales para aprender Kung Fu, disciplina, lealtad, voluntad, esfuerzo justo y lo más importante, respeto. Valores que emplean dentro y fuera de la academia. Además de que en las paredes de la academia también forjan lazos de camaradería entre los alumnos. Para ellos, nunca nadie es superior a otro y siempre encontrarán ayuda entre sus compañeros. Con imágenes de Elizabeth Hidrobo para Agencia de Noticias Cuadratín San Luis Potosí, Karina Méndez. Agencia de Noticias Cuadratín San Luis Potosí Agencia de Noticias Cuadratín San Luis Potosí Agencia de Noticias Cuadrín San Luis Potosí Gracias.